Child Tax Credit. Ojo, bienvenidos. Después de que el mundo se enterara que el último militar de Estados Unidos salió de Afganistán, una ola de preguntas empezó a resonar en la población. Y esto sucedió porque la guerra no ha terminado, ya que aún hay muchas cosas pendientes. Entre 100 y 250 americanos aún se encuentran en Afganistán. También miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos y tenían protección se quedaron atrás bajo el gobierno de los talibanes. Junto con el grupo aún más extremo que es ISIS. Muchos creen que ahora será una guerra eterna. Pero según líderes talibanes, ellos proclaman la paz. Sin embargo, pocos son los que creen que esto sea cierto. Luego de todas las atrocidades que ellos promueven en contra de mujeres, en contra de las personas que no estén de acuerdo con su régimen. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó que Estados Unidos haya entregado a los talibanes una lista en donde se identificaban a los estadounidenses y afganos que intentaban evacuar del país a través del aeropuerto de Kabul. Esta noticia fue publicada por el medio en donde explicaba que Estados Unidos sí dio nombres de ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas verdes, green card y aliados afganos a los talibanes para que los militantes que brindan seguridad en aeropuertos de Kabul los dejaran atravesar el perímetro exterior. Sin embargo, Psaki dijo que esta información estaba mal y no estaba bien interpretada. Para los críticos, si esto llegase a ser cierto, los militares habrían proporcionado a los talibanes una lista de asesinatos. ¿Qué permitiría al grupo terrorista reunir y ejecutar rápidamente a los afganos que trabajaron con el ejército estadounidense durante los 20 años de guerra? ¿Qué opina de esto? Déjeme saber en sus comentarios. Pasando a otras noticias. Varios de los donantes más importantes del Partido Republicano han mencionado que no planean ayudar a financiar la operación política del expresidente Donald Trump. Se dice que adinerados financieros como Stephen Rose y Larry Ellison, que son parte fundamental del Partido Republicano, han decidido dar su dinero a los esfuerzos del Partido Republicano para recuperar el Congreso durante las elecciones de mitad del periodo del próximo año. También se ha dado a conocer que los donantes del partido están preocupados por cómo la organización de Trump está gastando el dinero que ha recaudado de donaciones más pequeñas. Muchos también han dicho que no quieren dar su dinero porque sienten que el expresidente gasta estos recursos en manifestaciones. Ahora, Donald Trump no ha descartado su postulación para presidente en 2024 y tampoco ha hecho ningún anuncio oficial. Sin embargo, las fuerzas del partido también están ayudando a las campañas de reelección de posibles contendientes presidenciales de 2024, como Scott y Rubio, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. En otras noticias, se terminó el plazo para cancelar la inscripción de los cheques restantes del crédito tributario por hijos. Como sabemos, el tercer pago está programado para llegar el 15 de septiembre. Por este hecho, los padres tenían hasta las 9 de la noche de lunes para cancelar su inscripción de los pagos mensuales. Si querían recibir más reembolso, debieron haber cancelado para recibir junto en enero. Las personas que no lo hicieron continúan recibiendo sus pagos cada 15 de cada mes hasta el mes de diciembre. Mientras tanto, en el caso que usted quiera actualizar la información de su hogar, puede ir al portal de actualización del crédito tributario por hijos. Este portal resulta ser la mejor manera de realizar rápidamente cualquier cambio que haya ocurrido desde la última vez que presentó sus impuestos. Le dejo el link de la página web en la descripción. También no olvide suscribirse a este canal. Le damos buena información. Como ya empezamos este nuevo mes de septiembre, ya se podrá sumar o restar hijos calificados, informar un cambio de su estado civil o ingresos, o volver a inscribirse en los pagos mensuales, si canceló su inscripción anteriormente. Recuerde que el monto total al que usted sea acreedor será dividido en 12. Esto se realiza con el fin de ofrecer pagos mensuales los días 15 de cada mes. Este envío empezó en junio y terminará en diciembre. Lo que significa que el resto del crédito lo tendrá que reclamar como reembolso en su próxima declaración de impuestos a partir del 15 de enero de 2022. Hasta aquí el video de hoy. Cuénteme en los comentarios usted qué opina sobre todos estos importantes temas. Además, por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta. Active la campana de notificaciones para que usted pueda recibir la noticia de que hemos publicado un nuevo video. Le agradezco por suscribirse a este canal, por ser parte de esta gran familia. Y también, no olvide, si usted quiere iniciar un negocio en Estados Unidos, este es el libro que lo puede encontrar aquí, el link para adquirirlo en los comentarios. Cómo iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Además, usted puede empezar su curso de preparador profesional de impuestos aquí con nosotros. Latin American Business Institute le enseña cómo convertirse en un profesional tributario. Aquí también aparecerá el link, el enlace para que usted pueda saber más acerca de esta profesión. Muchas gracias, un excelente día para usted y su familia.